Ok. Vamos a esperar un minutito nada más para que acaben de ingresar los jóvenes. Están ingresando poquito a poquito. Zahir, ¿por qué no me ha prendido la cámara? Por favor, Ámbar. Ya, probé. Gracias, Lexi. Sigo esperándole a usted. Ok. ¿Cómo están hoy, mis queridos estudiantes? ¿Feliz? ¿Suscríbete? ¿Estás estresado? Buenas tardes, Kichari. Buenas tardes. Buenas tardes. Katelyn, ¿me ayuda, por favor, con la cámara? Gracias. Karen Suárez, igual. Gracias, Karen. Yulexi, si no me prende la cámara, voy a tener que sacarla. Yo voy, Lissi, yo voy. Ok, muchas gracias. Ok. Ah, my dear, Ámbar Fustillos, igual. ¿Qué pasó su cámara? Ayúdeme, por favor. Thank you. Now, Yulexi, Macías, can you listen? Diga good morning, Yulexi. Good morning. Ya, ¿por qué no me prende la cámara? Ya, ya está. Eso, muchas gracias. Parece que recién se me levantan, chicos. Ok, my dear students, we are going to start with the class for today. Eh, yesterday we were practicing in Lewolank platform, and today we are going to do the same, but with another exercises. Please, we are going to watch that. Ok, here we have. Listen. Ok, mira más, chicos. Tenemos, lo que habíamos hecho el día de ayer era vocabulario. Una palabra y oración con esa palabra. El día de hoy vamos a hacer unos pequeños diálogos. Ok, vamos a ver igual en la unidad uno, como estuvimos trabajando el día de ayer, porque vamos a ver algunas palabritas. Cuando le damos clic en la unidad uno, como habíamos visto, el despliegue de las, de las partes de esta unidad, el día de ayer estuvimos en vocabulary. El día de hoy vamos a practice, la práctica. Vamos a ver qué nos espera en esta. Miren, chicos. Lo mismo que estuvimos haciendo el día de ayer. Grabar, reproducir, evaluar. Ok. En este caso, la actividad va a ser algo diferente. Quiero que vean, va a haber diálogos entre dos personas. Sí. Y quiero que vean lo que dice en el diálogo. El uno tiene microphone y el otro no. ¿Sí? Entonces, el que tiene el micro, eso es lo que usted va a tener que repetir, lo mismo que hicimos el día de ayer. Y la diferencia aquí es como que usted habla una parte del diálogo y la otra persona automáticamente le va a contestar. ¿Sí? Entonces, lo mismo que hicimos el día de ayer. Escuchamos, reproducimos, pronunciamos lo mejor posible. No sé si desean una pequeña práctica de mi parte. Lo voy a hacer. Y luego miren en la parte de acá abajo cuántas prácticas tenemos. Tenemos 16. Las vamos a hacer a las 16. Y voy a hacer participar a los jóvenes que el día de ayer no alcanzamos. ¿Ok? Si le digo que repita o hable, me hace saber si ayer ya participó o no para pasar a otro compañerito para que también tengan la oportunidad de practicar. Si alguien quiere repetir su participación, está muy bien. Perfecto. Entonces, en este momento para poder hacer la práctica todos van a quitar el audio, solo el audio, porque tenemos algunos sonidos de fondo y no queremos interrupciones con las reproducciones de voz. ¿Ok? Now, I am going to start with that. Le vamos a escuchar y luego a reproducir. No se olvide que nosotros participamos después del pling que nos da ese sonidito para empezar a grabar. Miren cómo lo voy a hacer yo. Escuchamos primero. Let's see. First you put the four angles on the floor. Leave the instructions and help me. Ok. Esa fue el audio de estas personas. Y nos vamos a enfocar en lo que me toca decir a mí. Entonces, a mí me toca decir lo que está en el micrófono. Me tocaría decir, let's see. First you put y todo esto para que la otra persona me conteste. A ver, vamos ahí. Let's see. First you put the four angles on the floor. Leave the instructions and help me. Miren. Si veo, así de simple va a ser el ejercicio. Yo hablo mi parte y la otra persona me va a contestar la otra parte del diálogo. Está facilito, chicos, ¿cierto? Si es que no nos funciona, si es que hay alguna palabrita que no la podemos repetir bien, hacemos la práctica dos veces. Entonces, ojalá yo quiero que a todos les salga aquí el visto de la pronunciación perfecta. Ok. Now, we're going to start with Kathleen Arteaga. Please activate your audio. Ok. Sí, teacher. Ya. Vamos a empezar contigo, Kathleen. Ok. Vas a escuchar la siguiente. Pay attention. Ok. ¿Cuál es el diálogo que te toca a ti? The first one or the second one? El primero. Ajá. The first one. El primero es el que tú vas a repetir. Así que mira lo que dice y luego vas a ver lo que te van a contestar. Este es el que tú vas a grabar. Después del pling, escuchas el sonidito y empiezas a grabar. Escucha. Primero escucha. What time does our flights leave? I don't know. It's not on the screen. What time does our flights leave? I don't know. It's not on the screen. Ok. Ready? Kathleen? Sí, yes. Ok. One, two, three. Después del pling, empiezas a grabar. What time does our flights leave? I don't know. It's not on the screen. Ok. Vamos a ver las palabritas que no lograste pronunciar bien. Mira. ¿Cómo sabemos las palabritas que no pronunciamos bien? Las que están oscuras. Aquí. Dijiste bien what time does. Y te faltó decir our flights. Our flight leave. Our flight leave. Ya. Eso fue lo único que fallaste. Vamos con otra personita. Ámbar, ¿participaste el día de ayer? No. Ya, vamos, Ámbar, contigo a el segundo diálogo. The next one. Ok. Mira dónde está el micrófono. Este es el audio que te toca reproducir a ti, así que escucha bien la pronunciación, por favor. Ok. ¡Ambar, contigo a la vez! ¡Ambar, contigo a la vez! I like it. Aunt Mary, I love this bicycle. It's awesome. I'm glad you like it. Aunt Mary, I love this bicycle. Well, it's awesome. I am glad you like it. Yeah, mira, no te reconoció. Porque enseguida después del pling te tocaba hablar a ti, ¿ok? Para hablar rápido, ¿ok? Y es, I'm glad you like it. Entonces, vamos otra vez. Ahorita vamos a grabar, escucharás. Después del pling te toca aquí. Aunt Mary, I love this bicycle. It's awesome. I am glad you like it. Perfect. Thank you so much. The next one. Delexi, yesterday you participated, but today you are going to participate again, ¿ok? The next one is number four. Here we have, The onion is ready. What's next? ¿Cuál es el diálogo que te toca a ti? Es este de aquí, dice, Now you add the tomato. Ayer practicamos la palabra add. No es add, sino add. ¿Ok? Vamos ahí. Escuchas y luego repites. The onion is ready. What next? Now you add the tomato. The onion is ready. What next? Now you add the tomato. The onion is ready. What next? Now you add the tomato. Por ahí no te va a reconocer porque repetiste dos veces. Sí. Mira. Te faltó Now you add. Now you add. Y de tomato dijiste bien. Nosotros en el inglés americano decimos tomato. Pero en el británico tomato. ¿Ya? Más frío. Vamos ahí. La próxima vez me haces mejor. Vamos con Joseph Chacón. Activate your audio, please. Don't turn the TV off. The film starts in five minutes. You can't watch it because you have school tomorrow. Don't turn the TV off. Joseph, the film starts in five minutes. You can't watch it because you have school tomorrow. Okay, Joseph Chacón, si escuchaste esa desesperación, así como que vas a entrar en el personaje y vas también a suplicar, don't turn the TV off, así, ¿no? Con el drama. Vamos a ver cómo acabamos. Vamos ahí. Don't turn the TV off. The film starts in five minutes. You can't watch it because you have school tomorrow. Okay. Mira la palabrita que te faltó. Start. Okay. Es la única que te falló. De ahí toda tu pronunciación estuvo perfecta. Y faltó drama. Muchas gracias. Vamos con, a ver, quién tengo por acá. Ya me participaron algunos. Por ahí nos vamos a repetir, ¿no? Vamos con Madalene Turralde. Activate your audio, please. Okay. The next dialogue. My alarm clock is broken. Well, I suppose you need another one. My alarm clock is broken. Well, I suppose you need another one. My alarm clock is broken. Well, I suppose you need another one. Perfect. Thank you so much. Another student. Yair Córdova. Yair, are you in this class? Yair. Did you participate yesterday or not? ¿Yair? 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 Gracias por el visto, Yair. Sí, sí me escuchas, Yair. Porque me está mirando como que no me quiere hablar. Yair, por Dios. Good morning, algo, dígame, por favor. No se le escucha nada. Si es que estás hablando, no se te escucha absolutamente nada. Por favor, trata de solucionar tu audio. Vamos con Yorleni Cárdenas. No te veo en cámara. Por favor, ¿me activas? Yorleni Cárdenas. Y su audio, por favor. Yorleni. Mande. Ya, ¿y su cámara? No puedo ahorita, por favor. ¿Cómo así? ¿Cómo que no? Que está en pijama, en la cama, acostada. Yo, chicos, yo esas cosas reporto a su tutor. No, pero estoy ahorita ocupada. Ah, está ocupada en clase, niña. ¿Cómo, en qué más va a estar ocupada? Ya, vamos con otra persona. Igual, Ambar, préndame la cámara, por favor. No sé por qué están de esa manera sin cámaras. Ya. Ahora sí, como no tengo más participantes, vamos a repetir algunos. Vamos con Giovanni Zarate. Ok. Se me dañó mi cámara. A ver, aquí la activo de nuevo. Ya. Vamos con Giovanni Zarate. The next text, please. Excuse me, how do I get to the railway station? You go down this street, and then you turn left. Excuse me, how do I get to the railway station? You go down this street, and then you turn left. Perfect. Thank you so much. Vamos con Gutiérrez. I don't have horse riding lessons until Friday. Paul, put on your riding clothes. It's late. I don't have horse riding lessons until Friday. Okay. No te pudo reconocer porque tienes una interferencia con tu audio, okay? Sin embargo, te pudo reconocer la primera y la última frase. Vamos con Kennington Espinosa. Okay. Kennington, the next dialogue. Thank you. I think the baby is too hot. Let's take his temperature. I think the baby is too hot. Let's take his temperature. I think the baby is too hot. Let's take his temperature. Okay. Mira, la única palabra que te reconoció es baby. Mira, lo que tienes que decir es I think the baby is too hot. I think the baby is too hot. Lo vas a repetir, okay? Okay. I think the baby is too hot. Let's take his temperature. I think the baby is too hot. Let's take his temperature. Perfect. Viste? Ahí ya mejoramos. Muchas gracias, Kennington. Vamos con Josué Andrade. The next dialogue, please. Teacher. Tell me. Aquí estoy, Liz. ¿Qué pasó? Ah, ya. Ya volvió. Es que no tenía internet, me dijo. Ya, listo. No se preocupe. Vamos con Josué. Activamos tu audio, Josué. Y te toca el siguiente dialogue. Este de aquí. Pay attention. So, I meet Simon at the bridge. Yes, and then you both plant the bomb. So, I meet Simon at the bridge. Yes, and then you both plant the bomb. Yes, and then you both plant the bomb. ¿Qué pasó, Josué? No repitió nada. Dice, dice, es que recién vine y no sé qué hacer. Ya, lo que vas a hacer es, mira aquí el diálogo. ¿Sí? Ahí hay un micrófono. Esa es la parte que te toca repetir aquí. Y vas a decir, so I meet Simon at the bridge. ¿Ok? Y la otra persona te va a contestar. Ahora, vas a grabar tu voz después del sonido que te da, pling, así suena, ¿no? Después de ese sonido grabas tu voz. ¿Está entendido? Ya, vas a escuchar el audio una vez más. So, I meet Simon at the bridge. Yes, and then you both plant the bomb. So, I meet Simon at the bridge. Yes, and then you both plant the bomb. ¿Ok? Bueno, estuviste mejor. Aquí las palabras que están en gris son las que no lograste bien. Es Simon at the. ¿Ok? The next dialogue vamos con Wendy Bonilla. Sally, what time does the meeting start? At six, Mr. Murphy. Sight, what time does the meeting start? At six, Mr. Murphy. Yeah, ok, no te va a reconocer porque vas muy lento. Mira, Sally, Sally. Dijiste Sally, algo así, no. Sally, what time does the meeting start? Ok, vas a repetirlo. Porque mira, no te reconoció prácticamente ninguna palabra. Ok. Okay. Sally, what time does the meeting start? At six, Mr. Murphy. Sally, what time does the meeting start? At six, Mr. Murphy. ¿Qué pasó? A ver, bueno, en tal caso, mira. Es que no, no, no sé si no le coge bien el parlante. A ver, vamos, repite después de mí. Sally. Sally. What time? What time? What time? What time? Does. Does. The meeting. The meeting. Start. Start. ¿Ya? Vas a practicar para la próxima vez. Vamos acá con, um, veamos otra personita. Lizette Ganchoso. Betty, do you remember me? I'm Jenny. I'm sorry, but my name is not Betty. Betty. Okay, vamos a ver cómo te reconoce. Mira las palabritas. Te faltó Betty. Ya. Y Jenny. Solo los nombres. Solo los nombres. Okay. Vamos con Giovanni. Ah, no, ya te hice participar a ti. Vamos con Andrés. First, you turn on the computer. Excuse me. How do you turn on the computer? Dice, no se me asuma la imagen. ¿No puedes ver la imagen? Ya recién asumo. Ya, listo. Vas a escuchar de nuevo, ¿ok? ¿Qué dice? First, you turn on the computer. Excuse me. How do you turn on the computer? Where is your turn on the computer? No se lee bien, Liz. Excuse me, how do you turn on the computer? Okay, Andrés, te voy a recomendar a ti que no entres a la clase con los auriculares del celular, porque eso distorsiona, chicos, cuando al menos están de celular a celular. Puede distorsionar un poquito la voz. ¿Sí? ¿Y de dónde estás? ¿Estás en un computador grande, Andrés? Sí. ¿O estás? Ya, listo. Trátale de ajustar bien a tu computador, ¿ok? Vamos con otra persona. Aquí vamos con Karen Suárez. Excuse me, what are the visiting hours of the cathedral on Sundays? It opens at 8 a.m. and it closes at 8 p.m. Okay, la única palabrita que te faltó pronunciar bien es opens, ¿ok? Y de ahí todo estuvo perfecto. Vamos con Josué Coloma. Okay, the next one. This coffee tastes horrible. I think you put salt instead of sugar. Okay, vamos a calificar también dramatismo. A ver si haces el mismo drama que hace el señor Steve. ¿Ves cómo le da asco? No, ¿cómo qué drama? This coffee tastes horrible. Vamos a ver el dramatismo también. Vamos a calificar. Vamos a calificar. Vamos, vamos. Inténtalo. A ver. A ver, ya. Intentemos. Ya, la única palabrita, this coffee, this coffee tastes horrible. De ahí pronunciaste bien lo demás. Gracias. Vamos con otra personita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué me desconectan las cámaras, chicos? Verán, yo voy a poner queja con su tutor. Yair, Giovanni, Ámbar Justillos, Giovanni, Yair Córdoba. Ya no me desconecten la cámara, no sé por qué lo hacen. Vamos con Rommel López. La última. La última. Ya no te reconoció las palabras. Tienes que decir, yes, she always waits for me at the corner. Vamos con otra personita que repita este de aquí. A ver. Ámbar Justillos. No te va a reconociar. Porque no la pronuncias bien. La única palabra, before. Repita después de mí. Yes. Yes. She always waits for me at the corner. At the corner. Ya, pero repite bien conmigo. Si no lo repites bien conmigo, peor la máquina. A ver, yes, yes, she always, she always, no es always, es always, con A, always, always, waits, waits, waits for me, for me, at the corner. At the corner. Ya, vamos a intentarlo una vez, escuche. Is that girl, Katie? Yes, she always waits for me at the corner. Is that girl, Katie? Yes, she always waits for me at the corner. Vamos a ver cómo nos fue ahí. Bueno, al menos ya lograste tres palabras más. Tienen su poner de parte, chicos, para poder pronunciar. Ok. Ok, my dear students, let me a moment, please. No. Siempre se me va la cámara, no sé por qué. Ya, ok. Bueno, esa fue la práctica del día de hoy. Estuve recibiendo en esta semana algunos, algunos videos de la tarea que había dejado. Por favor, hay muchos estudiantes que aún no, que aún no, que aún no hacen los videos. Y eso me preocupa porque luego están el domingo a las 10 de la noche enviando muy tarde, la verdad. Así que, por favor, empiecen nomás a trabajar bien, a hacer estas cosas bien. Y sean, chicos, un poco más respetuosos de la clase. Si estamos todos con la cámara, no me la pague. Estén a tiempo. Si ya tienen ustedes el horario de que ahora les toca cada uno de los horarios, de las asignaturas. Entonces, tienen que estar listos, chicos. No creo que ustedes vean bien si es que yo vengo aquí a dar clases en la mañana y comienzo a desperezarme y a limpiarme los ojos o a vestirme. Yo que sé, cualquier cosa que puedan ver mal. Si el profe no lo hace, ustedes tampoco deben hacerlo de esa manera. O imagínense que estoy dando la clase y de repente, pa, quito el video porque quiero. Y ustedes están solo escuchando una voz de una tercera dimensión. Entonces, tampoco vamos a trabajar de esa manera. ¿Está entendido, chicos? Entonces, nos vemos de aquí la próxima clase y no se olviden de enviar las tareas. Podemos desconectarnos ya. Goodbye and thank you so much. Bye, teacher. Goodbye.